Hola, mis amigos, soy Kerlin Morejón y este video sí que es especial porque miren lo que yo tengo aquí en mis manos. La invitación para viajar a Monpiche gratis porque allá se va a celebrar Club de Líderes de Oriflén, Ecuador, en Royal de Camerún. Y en esta ocasión, pues vamos a poder llevar un acompañante y también calificar para Club de Líderes de Latinoamérica. Imagínense, es súper especial porque está calificando para el viaje nacional y además para el viaje de Club de Líderes de Latinoamérica. Así es que, ¿y todo por qué? Por usar cosméticos naturales europeos. Así que, ¿le gusta viajar? Pues vamos a ver que la calificación está súper sencilla, pero comenzando ahora, ya. Y este es el lugar donde usted va a disfrutar de sus vacaciones gratis, Royal de Camerún en Monpiche. Y si usted califica con acompañante, pues va a disfrutar con su acompañante. Bien, para los socios, vamos a ver, para los socios que su máximo nivel histórico de incentivo monetario en Oriflén hasta el cierre de mayo del 2017 haya sido el 6% o que se inscribieron en junio o en julio, deben hacer un reclutado en el mes de julio. Así, usted 100 puntos, afiliar a una persona y que esa persona compre 100 puntos o más para considerarse reclutado. Como socios nuevos que son, también les dejo saber que no solamente se va a ganar el viaje, sino que además, catálogo a catálogo, va a estar recibiendo incentivo monetario. Bien, ¿qué tiene que hacer en agosto los socios que entran en calificación, con esta calificación? En agosto debe hacer dos reclutados. Un reclutado debe ser personal, o sea, ingresado bajo su código y el otro puede ser en la red. En septiembre debe hacer cuatro reclutados. Uno debe ser personal, los tres puede ser en la red. Si usted hace más personales, no hay ningún problema. ¿Qué tiene que hacer en el mes de octubre? Cinco reclutados y alcanzar el nivel del incentivo monetario del 12%. El un reclutado debe ser personal y los cuatro pueden ser de los socios de su red. ¿Qué tiene que hacer en noviembre, diciembre y enero? Debe hacer cinco reclutados en noviembre, cinco en diciembre, cinco en enero y mantener el nivel de incentivo monetario del 12% o superior. Esto es lo que en sí, más o menos, va usted a formar su equipo de trabajo haciendo el reclutamiento que viene aquí. ¿Qué va, qué tiene que hacer los socios que hasta mayo hayan alcanzado el, que su máximo nivel histórico de incentivo haya sido el, el del 9%? Tienen que hacer un reclutado en julio, tres reclutados en agosto, cinco reclutados en septiembre y en octubre. Deben hacer cinco reclutados y alcanzar el nivel del 12% en el incentivo monetario. En noviembre, diciembre y enero deben mantener cinco reclutados, mantener el nivel del incentivo monetario o superior. Y recordar siempre que todo, cualquiera de los que vayamos a calificar todos, debemos tener un reclutado personal en cada catálogo. Bien, ¿qué tienen que hacer los socios que han alcanzado hasta el 12% en Oriflame? Deben hacer dos reclutados en el mes de julio, cuatro en el mes de agosto, ocho en el mes de septiembre, ocho en el mes de octubre. Y aquí recuperar o alcanzar nuevamente el 12% y noviembre, ocho reclutados, diciembre, seis reclutados, enero, seis reclutados. Y aquí alcanzar desde noviembre y mantener diciembre y enero el nivel del 15%. Siempre recordando que es un reclutado personal en cada catálogo. Si hace más, igualmente no hay problema. Los socios que han alcanzado hasta el 15% deben hacer cuatro reclutados en julio, seis reclutados en agosto, diez reclutados en septiembre, diez en octubre y en octubre deben ya estar al 15%. En noviembre alcanzar el 18% y tener diez reclutados en diciembre y en enero pueden tener ocho reclutados y mantener el 18% superior. Igualmente, un reclutado personal desde que inicia la calificación al viaje hasta que termina. ¿Qué tienen que hacer los socios 18%? Seis reclutados en julio, ocho reclutados en agosto, doce reclutados en septiembre, doce reclutados en octubre y ya estar al 18% aquí. En el mes de noviembre deben alcanzar el 21%, tener 12 reclutados, diez reclutados en diciembre, diez en enero y mantener también el incentivo monetario del 21%. Entonces, igualmente, un reclutado personal en cada catálogo. Los socios 21%, ¿qué deben hacer? Diez reclutados en el mes de julio, doce en el mes de agosto, dieciséis en el mes de septiembre, dieciséis en el mes de octubre y mantener el nivel de 21%. Dieciséis en el mes de noviembre, catorce en el mes de diciembre y catorce en enero, igualmente mantener el nivel de 21% y tener dos ganadores de su red personal viajando a Club de Líderes. Entonces, ¿qué quiere? ¿Usted quiere llevar con acompañante? ¿Qué tiene que hacer? Solamente duplicar el número de reclutados en la red. Y si quiere, para viajar, quien quiere viajar a Club de Líderes Internacional, debe llevar con usted cinco, perdón, siete viajeros a Club de Líderes Nacional y, por supuesto, usted también será el ganador para, entonces, ya calificar para Club de Líderes Internacional. O sea, con siete socios de su red que viajen a Club de Líderes, usted ya califica para Club de Líderes Internacional. Así es que aquí es invitar a todos sus amigos y familiares a viajar para ser parte de la nueva generación de líderes de Oriflén, que tienen la gran oportunidad de empezar su carrera participando por dos viajes, en los cuales no solamente van a conocer sitios maravillosos, sino que además van a compartir con personas exitosas de las cuales pueden aprender. Así que no se diga más. ¿Y qué es lo que tiene que usted hacer ahora mismo? Su lista de productos de consumo familiar, como el shampoo, la pasta, desodorante, el maquillaje, cremas corporales, cremas faciales, todo lo que usa en familia, hacer su pedido para que le llegue la información. Ahí le va a llegar el folleto con toda la información de la calificación para el viaje. Haga su lista de contactos y con todo eso, ¿nos vemos dónde? En Monpiche. Éxitos a todos, que allá nos vemos. ¡Gracias!